El senador Israel Zamora Guzmán del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, aseguró que cerca de la mitad de las escuelas en el país no cuentan con drenaje y los estados más afectados son Tiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, con el mayor número de centros educativos sin este servicio sanitario. El legislador ecologista exhortó a la Secretaría de Educación Pública, SEP, y a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para que garanticen que el total de los planteles escolares en el país cuenten con drenaje e inodoros ahorradores, ya que con ello se contribuye a disminuir los riesgos de salud por problemas gastrointestinales como hepatitis viral, fiebre tifoidea, cólera y disentería, entre otras. Subrayó que hay 43 municipios sin servicios de agua potable y alcantarillado. De este total, 34 municipios son de Oaxaca, 6 de Veracruz, 2 en Puebla y 1 en Durango. De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, CMAB. 2014, existen 23.283 escuelas sin baños o sanitarios. Y el 42,27% de los planteles no tienen drenaje. Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió sobre la gravedad de esto, ya que pone en riesgo la salud de los escolares y el interés superior de la niñez y adolescencia. El legislador advirtió que esta situación no puede continuar así, a pesar de que México cumple adecuadamente las metas de la Agenda 2030 relativas al saneamiento. Muchas niñas, niños y adolescentes estudian en condiciones que afectan negativamente su salud y educación.